Bueno, ante todo, muchísimas felicidades por estos 15 años, enhorabuena, es todo un logro. Para nosotros, Corresponsables no solo es un referente en materia de exposición externa, de todos los temas de RSC y también de la creación de foros y de debates de opinión, donde todos podemos compartir buenas prácticas y aprender los unos de los otros y compartir la responsabilidad a las grandes empresas con la administración de lo que todos debemos hacer para mejorar la situación actual de la sostenibilidad, sino que además también para nosotros ha significado una plataforma de exposición externa que la compañía no tenía antes, un acompañamiento por el que estamos muy agradecidos y sobre todo la oportunidad de explicar quiénes somos, qué hacemos y cómo estamos contribuyendo a la sostenibilidad. Respecto a los ODS, la verdad es que los últimos eventos que habéis organizado están súper enfocados a este tipo de acciones y nosotros, a nivel interno, también, por ejemplo, comentarte que con los trabajadores, con los empleados de carburos metálicos, llevamos organizando ya tres talleres, tres workshops, que les llamamos ODS Talks, donde hablamos de un ODS en concreto, explicamos qué estamos haciendo desde carburos metálicos para contribuir a ese ODS y siempre tenemos la presencia de algún experto externo en la materia que nos da un enfoque de cómo ya los empleados, como personas, además de nosotros como compañía, podemos contribuir a ellos. Por tanto, cuanto más se hable de ellos, cuanto más se organice alrededor de ellos para todo el tema de divulgación, concienciación y de ver exactamente cómo podemos llegar a ese objetivo, pues enhorabuena porque todo ayuda y todo hace que estemos todos más unidos y la estrategia sea más clara y más a largo plazo.